Dicen que Pedro no sabe lo que es Navidad Tiene ocho años y solo sabe trabajar Él dice que el niño Jesús se ha olvidado de él Será porque Pedro no sabe escribir ni leer Tranquilo Pedro, que él no te olvidará Por ahora sueña Pedro con tu Navidad Tranquilo Pedro, que él algún día vendrá A traerte tus juguetes, él no te olvidará Y Pedro que todos los días ve salir el sol Cuenta las noches que faltan para Navidad Pedro se acuesta temprano el día de Navidad A soñar con los juguetes que nunca tendrá Tranquilo Pedro, que él no te olvidará Por ahora sueña Pedro con tu Navidad Tranquilo Pedro, que él algún día vendrá A traerte tus juguetes, él no te olvidará Yo sé que Pedro mañana se levantará A preguntar por qué él nunca tiene Navidad Su madre le dice que el niño no pudo pasar Y él no te olvidará Tranquilo Pedro, que 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 él no te olvidará Por ahora sueña Pedro con tu Navidad Tranquilo Pedro, que él algún día vendrá Tranquilo Pedro, que él no te olvidará Tranquilo Pedro